pero estamos a ver a la loquita a la alejandra que decir yo veo que vamos avanzando por aquí vamos avanzando no vamos avanzando camarada ya se le ve el futuro y es que aquí solo mujer o nej alejandra que como vamos alejandra no te corta el dedo también no por el momento no porque lo estoy haciendo pues tranquilo y está del lado el pollo quiero ver ya considerado igual que la que está cortando por eso de tanta energía que estás usando hija vos crees que para que esto cansa va pero se pueden picar sus dientes con eso se pueden pintar en serio es aluminio se pica llámalo porque no como se encuesten y hablo hace algo aquí andamos viendo que hacemos eso al freírlo se lo dan los perritos eso estaba pensando usted mami porque no viendo tan más temprano mami oiga yo hasta le dije mira verdad que te dije ah si está en el servio yo lo puedo ir a vaya pero en el servio mamá no pero tú dijiste que estaba en el servio esperando yo dije pero mi mamá estaba en la casa pero estaba en la casa pero que está cerquita allí mami estaba un hombre muy ocupado en la mañana estaba moliendo estaba haciendo un montón de cosas mamá y los envidiosos van a decir que no digan que como no existes absolutamente nada más que andar en la moto gracias por eso porque me decían anda deja esto anda deja los otros y ya dice tu mamá que a pie se vino desde la baja es que a los tunditos le creen le creíste pero yo no le creí jajajaja ¿sabes que le creyó? la Daisy oí Daisy ¿cómo le creíste que había venido a pie de la barra? no la Ale fue no la Ale 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 no es que la Ale todo se cree puro Felipín y en otra vez yo hasta le iba a decir en otra vez me llama para ir a traer y todo eso oye ¿acaso me ha dado tu número? ¿acaso me ha dado tu número? es que la Ale no contesta mami si por eso literal porque ganaron el teléfono ah usted tiene que ser igual que yo ¿cómo? mami no la dejo que camine a pie por eso venía a pie de ella ¿cómo? ¿cómo fue? que a mi mami no la dejo que camine sino que siempre la voy a tener que caminar desde el cepillo me viene caminando ¿no me entendí? no te le creo ¿de? sí no de verdad y vos que no tenés moto que la puedes ir a traer no tengo moto, está arruinada oígalo, oígalo como 20 vueltas ha dado aquí con una moto pero con esa de que es de don Johnny no me puedes prestar para traer a tu mamá pero para ir a otro lado a ver a las viejas hasta me dice prestarme la moto pero para ir a traer a la moto ¿no te puede decir? ajá este pues sí mami tenga cuidado mire ve y desde allá mami se vino a pie no, en serio ya ve ¿qué me están diciendo? no escuché nada yo son mentiras mami diga la verdad ya vio es cierto que se vino caminando desde el cebio dice desde el cebio se vino caminando tu mamá yo le dije a Chele Chele andate a mi mamá al cebio si tienes chance si van a salir si me dijo por allá voy en un carro y hasta por allá me fui a dejar el carro y el diablo teniendo moto y no pudiera traer a la mamá y dice que se la arruinó no puede prestar la ale la ale camarón lo que yo le estoy diciendo para ir a otro lado a matar la gata ahí sí me dice préstamelo pero para ir a traer a la mamá no me dijo nada o sea él me puede decir mira préstame la moto y lo siento mamá pero yo he pasado castiguelo usted castiguelo incas los maicillos miren por cierto mamá ahora tú ¿sabes qué dice? eh tortillé me sorprende voy a decir porque es algo que nunca de verdad ¿y qué tortillaste? ¿y usted le cree? sí, tortilla así, tortilla mami ah, va, a ver aquí él es testigo está preparando yo estaba tortillando dice como 25 tortillas si yo puedo tortillar yo soy un hombre dudoso, dudoso mi mamá sabe que fue y se hirió para usted otra vez una ampulla y se hirió pues también mirate, primero el seco me echó la sal porque él me hirió ah, sí y el seco después de lo que me había contado que te pasó con vos llegó a la par mía pero yo no me he herido hasta ahorita hasta ahorita hasta ahorita sí, está bueno andate atrás y usted y así ¿cómo va? no se ha herido hasta ahorita no, no se va a decir hasta ahorita es que y usted es que chef va o sea como está congelado se deslizan ah, es cierto es chef es chef es chef es cierto ay no muchas pero lo bueno es que ya vamos avanzando aquí está la chava de enano mentira jenny también sirio también sirio también te heriste pues jenny también te heriste ay no yo siento que voy a un lado sangre y voy a otro sangre por todos lados veo sangre y usted tía jenny ¿cómo va aquí? bien no se herido todavía es que está bien te va usted ¿en serio? no, pero ya casi y aquí ¿cómo vamos? ahí vamos ahí vamos con todo no, está bueno tranquilo vamos con todos los power hasta ahorita no se han herido ustedes no se han herido tampoco yo sí pero allá de brazo ah pues no eras de allá entonces eras de este equipo de aquí no, de aquí yo era 100% de este equipo como aquí son las mujeres sabemos ah pues sí eran de aquí entonces ay no mucha y vos chicle y la chicle está con todo no me gusta porque siempre no has parado fíjate chicle y te duelen los pies yo te he ratado ganas de tomar café pero después voy a ir café café y que ay no ¿sabe cómo se le ve eso? como que fuera ay guaste con chile limón así salsa negra así se le ve bien raro ay no ay sí pero ya vamos avanzando y este pollo está lavado ah no tiene calva ¿ah? ¿cuántas corteancias? allá allá casi como la como una por ciento como mil no es que no sé cuándo están en la bolsa pero sí hasta casi la mitad la mitad ¿cuántas? ¿ah? ¿cuántas bolsas? ¿cuántas? no como unas 300 o 200 bolsas hay ¿qué? sí 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 es que lo que pasa es que pero lo que pasa es que no se nota mucho pero sí ya vamos avanzando un montón si es que vieran allá el montón de pollo que hay una barbaridad para nosotros también sí no también ustedes déle déle chaparro el chaparrito anda con todos los pollo con Anthony andas trabajando si la camaradilla es roto ¿por qué? allá estaba a ver cuando cuando la vio vino para aquí con Anthony anda trabajando vale a ver no está bueno vamos a ir a ver allá cómo están como 40 ah pues ya menos entonces ah pues mi mente vio mis ojos vieron más vamos a ver ya cuando falte vuela yo siento que cada vez y cada vez se va avanzando más y más y más sí hay menos sí gracias a Dios y fíjate que eso que había dicho la Johanna que el pollo supuestamente le iban a estar las 5 imagínate hasta qué horas no hubieran llegado todas pues cansadas rendidas ajá sí como tipo 11 como tipo 11 algo así ya empezó unas 4 ajá no empezamos más tarde a las 12 ajá algo así no como a las 11 como a las 12 y media ah sí como a las 12 sí empezamos ajá es verdad ay no hermano no te vayas herir no me voy a siento que te vas a herir no te vayas herir sí yo siento que voy a un lado veo sangre voy a otro veo sangre pero no sangre de pollo no que hay sangre en los dedos por ejemplo ya hay como unas 4 heridas allá yo también me heriré yo también me heriré yo también me heriré me heriré la mamá del diablo ella se heririó también sí al ratito vino ella se heririó también es que estos cuchillos están de respeto ahorita pero para la carne de uno ajá sí es que normal sí normal y mira la carne gracias a Dios ya la monta sí mira a ver allá como va el trabajo de a Londra espérenme 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 mira a ver allá como el trabajo de a Londra ¿cómo vamos aquí a Londra? bien fíjate que nunca había visto que partieras así pollo o sea que alineadas por pollo aquí mi tía adora me está enseñando bien todo me está enseñando ya hiciste ya hiciste espías ya es mi tía vea te estoy ¿ah? es la tía adora nos está enseñando y le quitan también la palabra eso del pollo pues es que tiene muchas plumas ah por las plumas quedó derechito es cierto esos cuchillos son más como más este ajá más fuerte y son mucho mejores para partir así como pollo falta pollo es cierto pero de cuenta mire toda llena de pollo los zapatos llenos de pollo el cabello lleno de pollo pero eso es lo de menos el onda lo bueno y lo que vestía amarillo pero eso es lo de menos al onda lo bueno que pues si sos una de las que estás ayudando pues ya es lo más importante sí porque imagínate que andas bueno en la mañana andaba sucia andaba bien polvosa ahora andas mamba pero todos los días andas trabajando y eso es lo más importante todos los días imagínense que la jocelyn no le hubiera pasado eso ahí tuvieron la jocelyn impartiendo el pollo pero como lastimosamente te pasó si eso estaba estábamos hablando allá ahorita que rápido fue todo o sea o sea ni sentí cuando ya y yo la vi fíjate nomás pasó eso y yo dije no porque si la vi abierta así y yo mucho risa no no y también a mí me asustó cuando le quitaron el trapo para ver como era ay yo le entro presionada y yo tenía la panela y yo se ven cuando yo se le ay no y salió de un solo así ay no qué horrible esa la de acordarme y otra vez otra vez ay el otro dedo ay no y todas andan así y todas andan ay no el mismo dedo no hoy fue el que sigue quiero ver se cortó quiero ver no pero no este no este no este más pequeño concéntrese concéntrese espérese 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 que da no la vayas a lastimar vos con su brillo cruel vuelve el tiempo atrás y vaya que tiene pelo largo mi vida y se le convirtió en negro cabal es cierto es cierto ay no yo ven vení vení también Jamie Jamie va a quedar sin dedos y sin uñas va a quedar sin nada ay no yo quedé sin mano ay no funciona no yo creo anda sacale papel diablo aquí tengo papel ay o sea que estaba lista estaba lista flor que da pulgor con su brillo cruel vuelve el tiempo la otra es la otra más mejor de aquí mejor de aquí que pase para acá ay no ay no mira sabes que nos pasó con Alondra ¿de qué? fuimos a la pasarela ¿y se subieron? sí la pasó yo bien emocionada grabándola y de atrás dio vueltas veo no grabó no estaba grabando no sé de que volver a contar de regreso ay dios pero la gracia es caer si no la hemos no se cayó no se cayó entonces no pasó nada pero voy a venir ya que nos escupemos con zapatillas miren como las once de la noche vamos a terminar y venimos si venimos porque estoy media ciega y no voy a ver el camino vamos a decir a Kevin que le presten el lente ah cierto dice que tiene casi lo mismo que ok voy a vendirme no creo pero es que Kevin no no creo porque si la Londra estuviera ahí Kevin no mira el pollo pero por ejemplo yo tengo como si tengo mucho también es que Kevin hasta cuando uno le ve así de lejos los lentes se le miran así con mis lentes se ve el futuro muy cerca aunque ayer noté algo extraño de Kevin ¿de qué? porque aún con los lentes se ponía el papel así cuando lo pusieron a leer el hermano pues para allá uso así la página es que quizá ya estaba acostumbrado es que como él estaba acostumbrado a lejar ok está bien tía ahorita vengo bueno entonces continuamos con el pollo porque nos falta todavía una gran 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 bolsada todavía lavada sí todo bueno entonces continuamos adiós Jocelyn adiós mano curada de la Jocelyn y adiós ay no que feo mejor corta porque no se van a seguir hiriendo